No. ¡No! ¡No! ¿No sabes quién soy? Nadie te ha contado nada de tu abuela. Hey, Andy. ¡Quiero ir con mi papá! Me voy a meter en un internado. ¿En lo que te vas a Canadá? A ti ya te gustan las mujeres, ¿verdad? Sí. Tienes que aprender a defender. Te voy a enseñar. Defiéndete, ¡vamos! Me das un beso. ¿Tú sabes cómo castigar a los malos? ¿Qué piensas? Cosas. Quiero que estés contento. No, no. Necesitamos. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.